Buenos días, distinguidas autoridades, público asistente, que nos honran con su grata presencia. Asimismo, saludamos a todas las personas que a través de la página de Facebook están observando esa transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al acto de rendición de cuentas del año 2020 del Gobierno Paroquial Deseano. Para dar inicio a este evento, los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. ¡Gracias! 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 La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa y lenguaje accesible. Por tal motivo, el presidente y los vocales del GARP parroquial proceden a dar inicio a la rendición de cuentas del año 2020. En virtud de aquello, invitamos al señor Milton Granda, vicepresidente del GARP parroquial de Ciano, para que nos dé un saludo de bienvenida. Buenos días con todos. En nombre de la Junta Parroquial de Ciano, quienes lo representamos, quiero agradecerle a todos los presentes, en especial a los compañeros que nos acompañan de las comunidades. Quiero saludar al compañero Wilman Sánchez, presidente de la Junta Parroquial de Ciano, a los compañeros vocales, a la secretaria, a quienes trabajan en la Junta Parroquial, en el proyecto del MIEZ, y a cada uno de ustedes. Como es de conocimiento de cada uno de nosotros, hoy es un día muy especial, en la cual vamos a rendir cuentas todos quienes somos trabajadores públicos. Con esto, quiero darles la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Como segundo, tenemos informe de revisión de cuentas por parte del señor Wilman Sánchez, presidente del GARP parroquial de Ciano. Invitamos al señor presidente. Estimados amigos presentes, recibo un cordial saludo a nombre de mi persona y a nombre de todos los compañeros que conformamos el gobierno parroquial de Ciano. Para mí es un gusto poder dirigirme en esta mañana a cada uno de ustedes presentes y a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales en todo el Ecuador y el mundo entero. El convocado, pues, la convocatoria del día de hoy, nos reunimos en esta mañana para poder presentar lo que la ley y la constitución política del Ecuador nos dictamina, en donde nos indica claramente que tenemos que generar este espacio para poder entregar el informe de labores del año, en este caso, del año anterior. Agradecer la presencia de cada uno de los compañeros vocales, los compañeros funcionarios también del GARP parroquial y, cómo no, destacar la participación de los compañeros del Consejo de Planificación, que son los representantes, pues, de la ciudadanía. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a, voy a iniciar, pues, este, presentando lo que, las actividades que hemos ejecutado, que hemos realizado en el ejercicio económico del año 2020, en este caso, desde enero hasta diciembre. Como ya conocemos, el gobierno parroquial de Ciano está integrado por mi persona, el compañero Milton Granda como vicepresidente, el señor Sergio Granda como vocal, Hamilton Granda como vocal, también del gobierno parroquial, y la ingeniera Gabriela Jimbo Becerra, que es la secretaria tesorera del gobierno parroquial. Avancemos. Yendo ya a la parte del informe económico, Quisiera mencionar, quisiera hacer referencia primero al tema del presupuesto, el valor total del presupuesto que recibimos en el año 2020. Como está mencionado en la lámina que se está presentando, es un valor de 152.472, valor que recibimos a diciembre, hasta diciembre, en este caso, del año 2020. Más arriba hay un valor que lo puse como referencia para que podamos, a veces, ir comprendiendo un poco mejor los informes que uno presenta. En la parte de arriba estamos refiriendo a las transferencias que recibimos en el 2019, que ya rendimos cuentas el año pasado, y que cuyo valor fue 176.510.66. Si podemos hacer ligeramente una resta ahí, tenemos una diferencia de 24.000 dólares aproximadamente de diferencia. Es decir, en el año 2020, por decreto del presidente de la República, recibimos 24.000 dólares menos, o se nos descontó del presupuesto, lo cual nos limitó de cierta forma en tener acceso a esos 24.000 dólares y privarnos de cierta forma de hacer algunas otras actividades en beneficio de la comunidad. Entonces, partimos con las transferencias del año 2020, que, repito, 152.472 centavos. A este dinero, como cada vez indicamos, tenemos que aplicar dentro ya de la Junta Parroquial, tenemos que aplicarle la ley, en este caso que determina, hacer una división en los tres grupos que están considerados ahí a continuación. Gasto corriente, que se designa un valor del 35% del presupuesto, el gasto de inversión, que es 55%, y, en este caso, los gastos del sector vulnerable, que son el 10% que por ley determina. Entonces, de esa manera, hacemos la distribución del dinero en los tres grandes rubros, y se equivale en gasto corriente de 61.000 dólares, gasto de inversión 75.381, y, en este caso, lo del sector vulnerable, 15.240 dólares. Concretamente, ahí estaría distribuido todo lo que es el dinero, eso sería el valor que tenemos o que hemos manejado en el año anterior, con el cual se pudo hacer algunas de las actividades que se detalla a continuación. La siguiente diapositiva ahí está considerado para tener un poco, a veces, hay personas que sí tienen facilidad o su capacidad intelectual o su capacidad académica les permite manejar con más claridad en ese cuadro los valores. A veces, la gente que no hemos podido a veces tener toda la información se nos hace un poquito más confuso, tal vez, este cuadro. Sin embargo, en el tema de la contabilidad, así se reflejan estos valores. Tenemos el cuadro donde está codificado, la primera línea donde dice cuenta es la parte donde se hace la codificación, que son los códigos con que el Ministerio de Finanzas asigna cada una de las partidas, la denominación, cómo se llaman las partidas, y lo codificado en este caso es el valor con el cual uno en el año anterior, en este caso, en el 2019, hace el presupuesto. El presupuesto no es una cosa exacta, es una referencia aproximada, ¿no? Y donde dice lo recaudado, sí es ya lo real, el ejercicio económico en este caso que ya se hizo en el año. Entonces, tenemos ahí algunos valores como por ejemplo aportes de las juntas parroquiales rurales, es el valor que recibimos del Ministerio de Finanzas que hablamos recién, 152.464, que es lo que realmente se recaudó. Se codificó unos centavos más y nos dieron, fallaron ahí un poquito con pocos centavos. Otros no especificados, hubo otra transferencia que nos hicieron ahí de 62 dólares, tenemos convenios con el MIES, con el Ministerio en este caso de Inclusión Económica en Loja, tenemos un convenio para la dotación de dos técnicas, por lo cual ellos nos transfieren 24.418,19. Y las transferencias del Bede para el mantenimiento de la vía, mejoramiento sería de la vía Alto de la Cruz, en este caso, en el 2019 el Banco del Estado nos aprobó un proyecto de vialidad de lastrado de seis kilómetros, mejoramiento de seis kilómetros de vía, de los cuales ese proyecto la transferencia o el desembolso era de 50.000, pero en el 2019 solo nos transfirieron 20.000 dólares. Entonces, esta siguiente transferencia de 30.000 dólares se la hizo en el 2020 y es dinero que nosotros lo recibimos en la cuenta. Del presupuesto general del Estado a los gas parroquiales, en este caso es el dinero que uno donde dice codificado nosotros tenemos la contabilidad que nos falta recaudar o a esa fecha nos faltaba recaudar 15.000 dólares de recuperación del IVA y en este caso no se ha podido recuperar porque el Estado no nos ha devuelto en ese caso IVA, entonces allá en la parte donde dice recaudado está en cero. De los fondos del gobierno central en este caso que son los saldos de dinero que quedan por ejecutarse del año 2019 se nos ha quedado 20.032 dólares con 5 centavos de ejecutar del año este 2019 entonces se van sumando las cuentas por reintegro de IVA del 2018 y del 2019 teníamos anterior con el año 2018 y 2019 teníamos planificado recuperar 31.000 dólares sin embargo solo se ha recuperado de lo que el Estado nos ha devuelto en este caso 9.160 con 14 centavos hay un buen valor ahí pendiente todavía de recuperarse pero eso se lo contabiliza cuando ya llega al en este caso a las cuentas de la institución las cuentas por cobrar que en este caso son transferencias del 2000 de diciembre al 2019 que es como en todos los últimos meses del año en diciembre no se nos hace la transferencia todavía en diciembre entonces no se no se puede contarla en el año anterior sino es que esa transferencia de diciembre de siempre de los años anteriores la realizan en enero y al hacer en enero ya es otro año y se la pasa nuevamente al siguiente año de los anticipos por debelgar por ejercicios anteriores tenemos 20 mil dólares con 190 en este caso este dineros que también se nos se nos estaba deudando y se se fueron recaudados en ese en ese periodo total dinero que del ejercicio económico que administramos con los saldos con las cuentas pendientes que nos debían más los 152 mil total dinero del año 2020 hemos administrado 271 mil dólares con 409 271 mil 409 con 94 dólares esa ha sido la cantidad de dinero ese ese valor tenemos que tomarlo en cuenta para poder hacerlo en este caso cuadrar con todas las actividades que se ha hecho que tienen que darnos el valor exacto de allá la columna donde dice codificado es lo que nosotros hicimos el presupuesto pensando en recaudar ese valor pero en la realidad lo que sí llegó a las cuentas son los 271 mil dólares 271 271 mil 409 con 94 aquí sí ya vamos al detalle de de ya lo ejecutado las actividades ejecutadas vamos a iniciar como hablábamos de tres rubros que era la parte de gastos y la parte de inversión pero en la parte de inversión hay inversión en temas productivos y hay inversión en la parte social del sector vulnerable entonces aquí vamos a hablar completamente lo que son los gastos operativos que realiza la institución para poder estar en funcionamiento año tras año en este caso nosotros como gobierno parroquial en los gastos corrientes tenemos somos prácticamente seis funcionarios seis seis personas que elaboramos y que y que este hacemos los gastos de este rubro que somos los cinco compañeros vocales y la compañera tesorería secretaria tesorería entonces las remuneraciones unificadas son 39 mil 996 que son valores en este caso que no se puede dejar de pagarlos son el tema de sueldos más adelante dice décimo tercer sueldo que también son los beneficios de ley que en este caso se considera por ley décimo tercero y décimo cuarto más el aporte patronal más los fondos de reserva hasta esa columna todos esos recursos prácticamente son sueldos diríamos con todos los beneficios de ley de las cinco de las seis personas que en este caso cobramos de ahí de esas partidas de gasto corriente los siguientes gastos que son más pequeños ya más adelante tenemos energía eléctrica hemos codificado cien dólares y hemos gastado cincuenta y cuatro con veintiuno telecomunicaciones igual telecomunicaciones es el tema del internet hemos planificado el gasto o el presupuesto de nosotros con setecientos ochenta y hemos gastado setecientos diez con cincuenta y ocho edición impresión y reproducción de producción de publicaciones en este caso se ha planificado los treinta y nueve y se los ha gastado se ha gastado un poquito más unos centavos más el desarrollo y la actualización la asistencia técnica y soporte que es para para el tema de de documentos electrónicos como como firmas como token que necesariamente se necesita para hacer esas las operaciones aquí en la institución se ha gastado los trescientos veinticinco casi que estaban considerados para el mantenimiento y reparación de equipos se ha planificado doscientos veinte se ha gastado ciento doce que es en pagar mano de obra de un técnico para que revise las máquinas el material de oficina que se ha considerado cien dólares y no se ha gastado porque más bien hemos tenido ahí en otros rubros de inversión que más adelante se va a conocer otros materiales los cuales nos ha servido a nosotros también para para la oficina material de aseo se ha planificado gastar cien dólares y se ha gastado ochenta y seis con cincuenta y ocho y en el caso de los seguros de la institución que se planifica doscientos dólares y se ha ejecutado ciento cincuenta y seis con ochenta y cuatro las siguientes actividades son las comisiones bancarias que es lo que el banco nos cobra por las transferencias se ha dejado doscientos dólares y hemos gastado sesenta y dos con setenta y cinco este del gobierno al gobierno central que se le hace el aporte del cinco por mil para la contraloría que es un impuesto que en este caso cobra la contraloría de todos los que recibimos en este caso recursos se ha gastado mil cincuenta y nueve con noventa y cuatro de las entidades a los gobiernos autónomos descentralizados en este caso es el el conagopare que está dividido en conagopare nacional y conagopare provincial las dos instituciones la nacional nos cobra el dos por ciento de nuestro presupuesto y el el conagopare provincial nos descuenta pues el uno por ciento también de nuestro presupuesto entonces da un valor de cuatro mil quinientos setenta y dos con cuatro centavos este finalmente el aporte al IES que es el el cero punto cinco por ciento de las planillas del del seguro en este caso que es hace hace un descuento por por los personas que estamos aseguradas y que trabajamos ahí con con el rubro que se expuso ciento noventa y ocho con cuatro centavos da un total en este caso nosotros planificamos en el presupuesto dejamos cincuenta y un mil setecientos setenta y ocho con setenta y tres y se gastó sesenta mil doscientos cuarenta y seis con once una variación de menos de mil dólares o de mil dólares más o menos o mil quinientos dólares más o menos que más bien hay de saldo estos salditos que van quedando al final del año siempre se se declara como se van acumulando y se van haciendo como saldos para la contabilidad del siguiente año en este caso tenemos a continuación el el gasto de inversión que lo detallamos por por ejes o a veces por componentes o por temas como lo podramos decir en el tema de la vialidad tenemos lo que es la operatividad de la maquinaria que tenemos del gas parroquial hemos avanzado en ese tema en la firma del convenio con el gas municipal de Cuyanco para la dotación del operador para la retroexcavadora del gas parroquial el alcalde pues nos está colaborando o nos estuvo en el año 2020 nos ha colaborado en ese caso con el operador entonces la parte formal es legalizar un convenio en el cual nosotros ponemos la maquinaria ponemos una parte de alimentación y en ese caso el municipio es el aporte del operador que lo valoramos aproximadamente en 10 mil dólares pero que no es recurso del gas parroquial en este caso es un valor aproximado que no no tiene injerencia en los rubros del dinero de la institución más bien son un valor aproximado o un aporte aproximado del municipio para la parroquia seano en este caso el aporte que si nosotros nos comprometemos en dinero es en este año 2020 se gastó 472 dólares con 64 centavos de alimentación por almuerzos que se llevan al operador a las partes lejanas donde siempre se trabaja en el campo y no es posible que a alguien le pudiéramos colaborar ahí con el almuerzo siguiente actividad es el mantenimiento de la retroexcavadora del gas parroquial aquí en la parte de mantenimiento tenemos cuatro rubros que se han considerado ahí el servicio de mantenimiento que es netamente la mano de obra que cobran los mecánicos por venir a revisar la máquina cuando presenta problemas en todo el año se ha gastado 3643 con 36 en la adquisición de repuestos como la palabra dice son la compra ya de repuestos de piezas que hay que cambiar al motor a la máquina en cualquiera de sus partes se ha invertido ahí 8182 con 29 la adquisición de lubricantes en este caso que son aceites todo lo que son aceites de transmisión y aceites de motor se ha gastado 237 con 28 y el otro rubro que es la adquisición de diésel que se ha gastado 6672 dando un total ejecutado en este rubro para mantenimiento de la máquina de 18771 con 22 quisiera nomás ligeramente en el tema del diésel mencionarles que el año 2020 por disposiciones del gobierno nacional estuvimos haciendo la compra del diésel bajo el catastro industrial que en este caso es un es el las personas que nos ponen en ese en ese tipo de catastro industrial no hay subsidio para combustibles entonces nosotros lo comprábamos al precio internacional más o menos nos valía 2 dólares 2.40 un galón de 10 el variaba un poquito cuando íbamos a la gasolinera y ahí estaba a un dólar con 3 centavos entonces hubo un incremento bastante fuerte para nosotros no nos permitían comprar por cuantía doméstica en este caso que está o estuvo en el año anterior a un dólar con 3 centavos y tuvimos que terminar comprando a unos 75 a 2 dólares hasta 2.40 por eso el rubro está un poco alto para este año 2021 ya hemos autorizado el gobierno nacional para que se se pueda cambiar a la categoría de cuantía doméstica y el costo asimismo ha bajado un poco siguiente actividad el mantenimiento de las vías de la parroquia con la retroexcavadora del gal parroquial hay unas ligeras imágenes de pocas actividades en ese caso ahí es es una un mejoramiento de un ramal las imágenes no podemos en este caso proyectar todas las imágenes de todas las actividades que se ha hecho que son son muchísimas pero esas imágenes corresponden a un sector de un ramal en la parte alto de la cruz por donde hay unas 10 a 12 habitaciones que se hizo el año anterior una ampliación con la máquina de nosotros y luego un mejoramiento una puesta de lastre con maquinaria contratada las actividades sigan por las actividades que se va avanzando en este caso con la maquinaria son trochas reservorios terraplenes en el caso de trochas hay trochas realizadas a sectores productivos que son trochas un poquito digamos comunitarias que nosotros llamamos a veces donde son camino público trochas de tercer y de cuarto orden pero son comunitarias entonces eso nosotros hemos avanzado en el año pasado a ser dos no más comunitarias pero que a veces son de un kilómetro de dos o de tres kilómetros trochas realizadas para las fincas productivas que son ya trochas incluso particulares o a veces aunque son públicas pero son ya más pequeñas a veces son de cien metros a veces de doscientos de trescientos no pasa más eso hemos realizado en el año anterior ocho trochas así allá dentro de las fincas productivas en el caso de reservorios de agua hemos aportado para la construcción particularmente de algunas personas de seis reservorios que se ha construido en convenio o en mutuo acuerdo en este caso con las personas que han solicitado la maquinaria para eso y en el caso de terraplenes para viviendas es lo que la mayoría de las personas necesitan se ha construido diez que también son destinadas a construir la casa o ampliarla a veces un poco más cerca de la vivienda la otra actividad que tenemos es el alquiler de maquinaria para el mantenimiento de la vía alto de la cruz en este caso recién mencionaba que con la máquina del gal parroquial hicimos la ampliación de un trayecto desde la parte alta de la cruz por la por la las viviendas de los señores este jirones robles usurialas por ese sector el año pasado se con la máquina de nosotros hicimos la ampliación y luego de eso se hizo una contratación un proceso de íntima cuantía para contratar este volquetas para cargar el lastre la moto niveladora y el rodillo y el tanquero para hacer un mejorado de esa vía entonces aproximadamente un kilómetro se avanzó a habilitar que son vías vías que directamente llega a las viviendas donde permanentemente existen ahí este el hábitat de algunas familias en ese sector ahí hay algunas imágenes la inversión total 6.720 ahí no está valorado eso es sólo lo que se pagó por el proceso de la maquinaria alquilada no está valorado ahí lo que se trabajó con la maquinaria del galparrupial en otro proceso más que que hubo la necesidad de hacer tenemos el alquiler de maquinaria también cerca en el mismo tiempo para el mantenimiento rutinario de las demás vías de la parroquia el año pasado tuvimos la necesidad igual de hacer el bacheo de de las vías de las partes más críticas entonces tenemos ahí algunas imágenes del trayecto por ejemplo ahí es desde Ciano hasta Palmerita y va inclusive a La Hoyada más adelante tenemos Ciano Cumbrerillas como se ve en las imágenes hay partes que está pura tierra y que nosotros tuvimos que que contratar en este caso dos volquetas el rodillo el tanquero y la motoniveladora para reponer el astre hay más imágenes de la de la vía principal en este caso también de desde Ciano hasta el Alto de la Cruz donde se se avanzó también haciendo la revisión de la vía y el el bacheo y la parte que intervenimos también más fue el trayecto de la vía antigua desde Ciano Nuevo hasta Vallehermoso pasando por la parte que se conoce como Durán donde tuvimos que reponer casi en su totalidad el astre el valor invertido en ese mantenimiento es de 11.149 con 15 quisiera nomás hacer referencia que nosotros hemos tenido que hacer esta inversión porque en el año 2020 no hubo presencia de maquinaria del gobierno provincial entonces prácticamente año 2020 no recibimos una sola hora ni un solo minuto de maquinaria del gobierno provincial nosotros hemos tenido que cubrir esa necesidad porque la situación emergente a veces hace falta de que podamos tomar esas decisiones y hacer la intervención la siguiente actividad que hemos hecho en el en el siguiente en el año 2020 es el convenio con el GAD de Cuyango para el mejoramiento de la vía desde Cochas Guajalanche Nuevo Paraíso en donde el GAD municipal de Cuyango aportó con volqueta motoniveladora rodillo y tanquero y en este caso el GAD parroquial de Cuyango aportó con excavadora para la explotación del astre volquetas también para desalojo de tierra y cargado del astre y alimentación para el personal en este caso del municipio que aportó para el trabajo ahí tenemos algunas imágenes del trabajo que se avanzó a hacer hicimos un mejoramiento de las curvas un desalojo de tierra y luego una reposición de dejar nuevamente poniendo el astre y compactando ahí están algunas imágenes en el trayecto de la parte del estadio y la parte que conduce hasta llegar a paraíso este el aporte en este caso de el aporte del GAD Ciano fue la excavadora volquetas y ejecutamos en eso en ese un rubro de 22.360.58 es el valor que aportó en este caso el GAD parroquial de Ciano para esa actividad mientras que el aporte el aporte de perdón aparte hemos aportado la alimentación también que son de 537 dólares da 22.800 aproximadamente la inversión lo del municipio no está calculado pero conocimos que fue el aporte de volqueta más el equipo de compacto eso no nos corresponde a veces dar un informe tan preciso el municipio en su proceso de rendición de cuentas lo hizo sin embargo fue un trabajo que se lo hizo en conjunto con ellos otra de las actividades es el pago de una planilla única del proceso de la estrada de la vía del Alto de la Cruz a conectar con la vía de la Costa de la Parroquia Ciano desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 11 en una longitud de 6 kilómetros les mencionaba al inicio que en el 2019 ejecutamos el lastrado de la vía del Alto de la Cruz por el cual constaban en los ingresos que el Banco del Estado nos había depositado 30 mil dólares esos 30 mil dólares son dineros prácticamente que ya estaba comprometido solamente de pagarlo entonces lo hacemos constar que se lo ha pagado para que pueda ir cuadrando el tema de la contabilidad así fue el trabajo que quedó en el 2019 diciembre del 2019 exactamente se ejecutó eso y la transferencia el segundo pago nos lo hicieron bueno la primera transferencia creo que nos hicieron en 2019 y la segunda transferencia ya como en octubre del 2020 o sea casi un año después lo que mencionamos ahí dice en el año 2019 se pagó el valor de 20 mil cuando nos transfirieron se le dio el anticipo al contratista 20 mil 190 dólares como era parte del anticipo y en este caso en octubre del 2020 el Banco del Estado realizó el segundo desembolso por lo tanto se pagó el valor de 36 mil incluido ya en este caso 6 mil dólares que era la contraparte del gobierno parroquial para el pago del IVA el Banco del Estado aportaba 50 mil y nosotros 6 mil para la contraparte del IVA el total ejecutado para para esa obra en ese caso valió 56 mil 448 con 94 dinero que se lo pagó insisto 19 en el 2019 20 mil y la diferencia en el 2020 pasamos al tema de infraestructura donde hemos ejecutado el proyecto de mantenimiento limpieza y adecuación de los espacios públicos de la parroquia aseano para ello para esta actividad pues que consiste concretamente en dar mantenimiento a las áreas verdes que se considere públicas acá dentro de la parroquia aseano hemos hecho la contratación de servicios personales de una persona por todo el año anterior la inversión en la persona que contrataba ha sido de 5 mil 376 dólares y aparte de ello se hizo la compra de unos insumos químicos para poder controlar las malezas hemos invertido ahí 1.263 con 51 dólares más lo que da un total del proyecto que se ha ejecutado de 6 mil 639 con 51 con esta persona podemos nosotros aparte de hacer el mantenimiento hacer algunas otras actividades más que aunque no se contempla en el proyecto son necesarias para nosotros como a veces asistir con diésel a la máquina llevar un almuerzo hacer cualquiera actividad que sea necesario en la escuela a pesar que la parte del proyecto no se puede justificar en las escuelas en las instituciones educativas mientras no hay un convenio específico con ellos sin embargo nosotros hemos estado con esta persona y dando la mano a la parte de las escuelas las actividades que se han realizado como se puede ver aquí en Ciano el espacio público está aquí cerca de la calle pero ahí hay algunas imágenes de la cancha pública que hay aquí o la cancha de la escuela más bien la cancha de la escuela que no es directamente nuestra obligación hacerle ese mantenimiento sin embargo hay la necesidad porque nadie más lo realiza en ese caso ni la misma escuela ni los mismos padres de familia ni el mismo distrito de educación no lo hace entonces asumimos nosotros esa responsabilidad por dar una mano ahí y se va a parte del tiempo en hacer esas actividades ahí con el vocal responsable en este caso Hamilton y la persona que hace la limpieza hemos apoyado por ahí en el tema de hacer la limpieza de las malezas en los puestos de salud en el puesto de salud y aquí de Ciano y en el seguro de Ciano Nuevo hay algunas imágenes en las partes del colegio en coches y en las escuelitas donde a veces los profesores también nos solicitan y nos dicen ayúdenos a hacer hay que tomar en cuenta que en algunas escuelas tienen el cerramiento y no tampoco nosotros sin que nadie nos lo diga podemos ir a meternos dentro del cerramiento para hacerles sin embargo cuando los profesores lo solicitan estamos ahí colaborando en esas actividades en la parte de producción hemos hecho la ejecución del proyecto apoyo a la gestión de la piscicultura con fines de seguridad alimentaria de la parroquia Ciano como ustedes conocerán fue un proyectito que se lo inició y se lo quería trabajar entre municipio y el Nifro y el gas parroquial sin embargo el Nifro que era la instancia que en un inicio nos iba a dotar los alevines se demoró tanto que la gente incluso ya nos estaba reclamando con justa razón que no se entregaba pronto los alevines cuando ya todo se tenía listo y nosotros tuvimos que hacer un ajuste al presupuesto y financiarlo prácticamente todo hacernos a cargo de financiar todo el compromiso del Nifro y todo el compromiso incluso del municipio para no quedar mal con la gente lo pudimos financiar hicimos una inversión de 3.300 dólares para ese proyectito de lo cual se hizo la compra de 27.000 alevines con las cajas de respiradero que nos costaron 2.052 dólares el balanceado inicial que en este caso fue una pequeña cantidad 105 dólares más el balanceado tilapiero de crecimiento que son 1.172 dólares con 50 total del proyecto 3.330 dólares tenemos algunas imágenes de la actividad que se hizo nos entregaron aquí el balanceado luego se lo distribuyó a los beneficiarios que en este caso fueron 60 familias las que se pudo beneficiar en esa ocasión con ese proyecto siguiente actividad tenemos el proyecto de la implementación de la biofábrica de la asociación PROCAP de la parroquia ciano en donde el padre ciano aportó con los materiales para la infraestructura pues esta actividad es una solicitud un requerimiento del presidente de PROCAP en este caso para beneficiar a los asociados de la parroquia ciano que pertenecen en este caso a PROCAP ellos nos presentaron un proyectito para la construcción de una biofábrica en la cual a nosotros se nos pedían las contrapartes y pudimos ahí aportar nosotros en lo que nos pusimos de acuerdo en este caso aportamos los materiales para el techo para la infraestructura y para el cerramiento que toda la inversión que realizaba fue de 1776 con 32 ellos por su parte compraron algunos tanques plásticos o les donaban los pastos plásticos y los insumos que necesitan para los abonos en la parte de saneamiento hemos trabajado tal vez en una segunda fase segunda fase de un proyectito de agua de Cuyango creo que ya el año pasado les mencionamos un informe hablamos de una inversión de un poquito más de 4 mil dólares en Cuyango y en este nuevo año en el 2019 fue a lo que me refería en el 2020 hubo la necesidad de continuar fortaleciendo para terminar de corregir ciertas ciertas necesidades que habían ahí entonces hicimos un pequeño proyectito de 3 mil 556 con 42 para poderles ayudar a complementar las actividades hay algunas imágenes donde donde teníamos la captación provisional inicialmente dejada en el año 2019 en el invierno del 2019 este del 2020 perdón hubo algunos derrumbes un tronco bastante grueso que se cayó en la imagen primera nos arrojó totalmente la captación tuvimos que hacer unas 3 o 4 mingas para poder desalojar eso con mano porque no había otra forma y motosierros y poder hacer la reposición de la construcción en este caso de la captación y luego colaboramos también dentro del proyecto con los materiales para hacerle un techo a la pequeña planta de agua que tienen en este caso en Puyango donde se se compró cemento arena este tubos en este caso y techo se compró medidores se compró cemento entre entre otras cosas más que que nos dieron una inversión de 3.556 hasta poder dejar en este caso el sistema de agua ya en perfecto funcionamiento y ahora si la comunidad en este caso de Puyango nuevo tiene ya un pequeño sistema de agua por lo menos entubada que le permite abrir la llave y coger agua en su casa cuando anteriormente tenían que abastecerse directamente en la quebrada hemos aportado entonces para eso es importante también destacar que la obligación principal de cumplir con estas actividades del municipio de Puyango por ello gestionamos también con el señor alcalde aunque no tenía la disponibilidad de recursos nos pudo apoyar en este caso con la la dotación de una cisterna de 5.000 cisterna plástica de 5.000 litros de agua para poder hacer la la captación de agua y el recetorio perdón hay algunas imágenes de las reuniones que hemos hecho fueron muchas reuniones porque habían algunos inconvenientes siempre cuando las comunidades a veces no tienen experiencia en el tema de este manejo es cuanto más se necesita estar reuniéndose tuvimos que constituir la junta de agua desde el 2019 en el 2020 hicimos nuevamente las reuniones para poder ya formalizar el tema del reglamento interno para que eso quede funcionando así es que este sistemita de agua está ya funcionando desde desde el año anterior en este caso en Cuyá en el tema del apoyo institucional a la mancomunidad como somos parte pues de la mancomunidad las meliponas tenemos el acuerdo o los aportes que le hacemos a la mancomunidad lo hacemos bajo una resolución de junta con los compañeros aquí del gobierno panoquial anteriormente se aportaba ocho mil dólares en el año anterior hicimos un aporte de cuatro mil dólares que en este caso son designados para que se hagan algunas pequeñas actividades como por ejemplo el financiamiento del técnico que elabora ahí para que pueda operar en la institución y el técnico presenta proyectitos gestiona proyectitos y cierta parte también a nosotros nos alcanza para hacer unas pequeñas actividades desde la mancomunidad se ha hecho por ejemplo este meliponarios para las tres parroquias para identificar ciertos meliponarios que hay bastante importantes en este caso nosotros el que tenemos acá más identificado es el meliponario de Balsal que está en la finca de Riding de Paulino de Ernesto de Tito de Lucía también este que es bastante incluso visitado por la parte turística la idea desde la mancomunidad quisiéramos ver cómo se impulsa no uno sino unos diez o unos veinte que conocemos muy bien que hay que cumplen con las con las condiciones para que eso sea un potencial turístico hemos avanzado desde en una planta ya que tenemos de del envase de la miel a envasar miel y a comercializársela este informe concretamente de comercialización le corresponde pues a la mancomunidad y en los los datos completos hemos avanzado en el tema de poder construir unos pequeños este modelos diríamos así para mediconarios para tratar de de ubicar son unas casetitas con una infraestructura metálica que adentran entre ocho o diez o hasta doce dependiendo del tamaño casitas de abejas que son para ubicarlas en lugares estratégicos y que también se les puede inclusive poner seguridad por la parte de afuera ubicándolas con malla para evitar que a veces se pierdan de las fincas donde se tienen eso se ha entregado a algunas personas principalmente más se ha trabajado con las personas que están asociadas a la a la asociación de meliconicultores este de Puyambo y también algunos insumos que se ha podido comprar o conseguir como velos como sedazos como otros utensilios para la cosecha de la miel y en este caso hasta el año anterior lo que habíamos tenido también es la parte del vivero institucional que está ubicado en Arenal como el cual se produce alrededor de 30 mil plantas de entrecafé frutales forestales y se las hace la distribución de acuerdo hasta donde alcanzan y a la necesidad de algunas personas en este caso en las parroquias en el caso de aquí de Siano creo que han sido más o menos unos 12 a 15 personas que se han podido beneficiar de la parte del vivero no ha sido suficiente y por ende para este año ya nos encontramos con la idea y con el apoyo en este caso de los compañeros aquí del GAL parroquial de poder hacer un vivero aparte acá en la parroquia para poder dotar de mejor forma a las personas que a veces no podemos llegar todavía en la parte del sector vulnerable que como decía corresponde un 10% del presupuesto de los 152 mil en este caso 15 mil dólares que se tiene que haber invertido aquí hemos desarrollado los siguientes proyectos si mal no recuerdo son tres proyectos que hemos ejecutado el año anterior el primero la firma de convenios con el MIES para la ejecución de dos proyectos sociales el MIES en este caso nos hace el financiamiento o nos hace la transferencia de recursos para que nosotros contratemos a dos personas profesionales acorde al perfil que ellos exigen y en función a ello se trabaje con las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores el proyecto aquí presente es sobre el desarrollo integral de las personas con discapacidad los recursos el aporte en este caso del MIES es de 11.686.14 centavos que van directamente al pago de sueldo de la técnica directamente el MIES financia solo para eso y la contraparte del GAL parroquial son para las siguientes actividades 135 dólares para material de oficina material didáctico 480.96 servicios de alimentación 285 alimentos y bebidas o ahí en este caso se compró kits de alimentos para los usuarios 312.29 transporte de personal en este caso se utiliza para transportar a las personas o a los usuarios que tienen ciertas necesidades para alguna actividad como por ejemplo ahorita sacarlos de la parte más lejana por lo menos hasta donde podemos coger el bus para cubrir esos gastitos de transporte 200 dólares espectáculos culturales que en este caso se ha considerado hacer la entrega de las canastas navideñas en fin de año 600 dólares tomando en cuenta que el proyecto cubre a 30 usuarios en este caso entonces se entrega una canastita de un valor aproximado de 20 dólares que da 600 en total total aportes el MIE es 11.686 y el GAL parroquial 2.013 dólares con 25 dando un valor total del proyecto de 13.699 todo ese dinero es administrado en este caso por el GAL parroquial aunque aporta el MIE el MIE no hace la contratación directa en Loja y nos manda la persona sino es que a través del convenio se hace la transferencia de recursos al GAL parroquial tenemos ahí algunas imágenes de las actividades realizadas en este caso la técnica que está a cargo de este proyecto es la licenciada vitalina Elizalde las actividades realizadas se hace con las personas con discapacidad o a su vez con las personas que cuidan a las personas que tienen con discapacidad cuando ellos ya no pueden hacer actividades hacen trabajos prácticos trabajos manuales visita con los médicos del puesto de salud o del seguro hacen talleres de actividades con los representantes o con las personas con discapacidad en abril por ejemplo y en julio del año anterior ya hubo pandemia se trabajó en el tema de entrega de kits por dos ocasiones se lo hizo dos veces entregado kits en este caso en ese proyecto donde un kit de insumos que se entregaba eran para el tema de algunos alimentos y mascarillas alcohol gel para proteger el ataque de la pandemia y en diciembre también la participación que hace en este caso la técnica es la entrega de las canastas con el apoyo también de a veces algunos de los vocales de aquí del gas parroquial la reina en este caso de la parroquia seano y la visita en este caso a los usuarios que atiende el siguiente proyecto que es muy similar este la dotación de atención de los adultos adultos mayores modalidad de espacios activos de socialización y encuentros se llama el proyecto aquí tenemos contratado a Lucía que es una persona también ya que cumple con el perfil que exigen en este caso egresada en psicología clínica que es uno de los perfiles que exigen por eso a veces no se puede coger al primero que pasa por el frente y decirle ven trabata en este puesto sino es que tiene que ir acorde a un perfil eso nos exigen las normas técnicas del MIES tenemos la inversión en este caso a ella se le hizo el contrato desde el 15 de enero hasta el 31 de diciembre por lo cual da 11 meses 15 días 11 meses y medio de prestación de servicios aquí para la institución el MIES financiado toda la parte que es sueldos dentro de los sueldos está considerado todos los beneficios de ley el seguro decimotercero decimocuarto más todo lo que la ley contempla en ese aspecto el GAT parroquial ciano en ese caso nosotros aportamos 120 dólares para material de oficina 301 dólares para material didáctico para alimentación 85 dólares para kits de alimentos 540 dólares para transporte 360 dólares y para el tema de canastas navideñas 1500 dólares dando un total de contraparte del GAT parroquial de 2906 con 96 más lo que financia el MIES que son 12285 con 39 total de presupuesto de este proyecto 15192 con 35 centavos que es lo que se ejecuta algunas imágenes ya de las actividades que son casi similares se hace trabajo de manualidades trabajo en grupo se avanza en el tema de las reuniones de las visitas médicas con los médicos del seguro o con los médicos también de puesto de salud y siempre va en función también a la necesidad las personas que más necesidad tienen o que tienen quebrantada tal vez su salud son los que son más visitados en este caso por los médicos entrega de kits que se hizo también de la misma forma en abril y julio para los usuarios de este proyecto en tiempos ya de pandemia y más adelante la entrega también de las canastas de navidad que en este caso lucía trabajó el año anterior con 60 usuarios 75 usuarios perdón 75 usuarios que fueron beneficiarios de todo el programita que se desarrolló en el año anterior así mismo al ser más usuarios se necesita más recursos para el tema de las canastas 1500 dólares exactamente de los 75 usuarios el tercer proyecto de la parte social del sector vulnerable es este el proyecto de espacios de socialización y encuentro para adultos mayores de atención mediante la unidad básica de rehabilitación de aquí de la parroquia enciana como conocemos enciano nuevo tenemos ubicada una pequeña unidad de rehabilitación para lo cual necesitamos o hemos hecho la contratación primero de una persona responsable ahí para que para que atienda pues y esa persona también va en función desde luego a un perfil el ministerio de salud nos exige sacar permisos de funcionamiento y esos permisos tienen que ser acorde a las normas que ellos también exigen entonces hacemos la contratación de una persona hemos invertido nosotros ahí en todo el año en tema de sueldo y beneficios de ley 8 mil 438 dólares los materiales de oficina hemos comprado también para trabajar en ahí en el sector más el material didáctico que también se requiere transporte de personal en este caso 370 dólares kit de alimentos para los meses de abril y junio también para los usuarios que se consideró trabajar 490 dólares mi servicio de alimentación 62 dólares con 20 centavos y por último las canastas navideñas que dio un total de 600 dólares el proyecto en este caso consideró trabajar con 30 personas o sea son 30 personas las que en el año pasado se trabajó con la unidad con la unidad básica pero esas 30 personas son las que eran en este caso las que constaban en el proyecto como había más demanda de personas se les atendía fuera del proyecto a otras personas pero algunos de ellos no tenían digamos tal vez cierto beneficio como las canastas navideñas entonces las canastas el proyecto nos cubría en este caso hasta un número de 30 personas donde se invertía 20 dólares por canasta 600 dólares total ejecutado del proyecto 10 mil 211 con 4 centavos este proyecto es financiado ya no hay aquí aporte del MIES con 100% de dinero del GAL parroquial entonces los 15 mil dólares que se que se tiene del sector vulnerable están 10 mil en ese proyecto más casi 3 mil dólares en el proyecto que administró Lucía y más 2 mil dólares del proyecto de vitalina que da los 15 mil del sector vulnerable algunas actividades se hacen en la unidad básica de rehabilitación prácticamente tratar de rehabilitar la parte física psicomotora que llaman este de las personas que tienen problemas hacer ejercicios actividades comunitarias también grupales hay parte de trabajo social que se hace conjuntamente con Diana que es la la vocal designada de esa comisión visitas en este caso algunas personas abandonadas a veces hasta por los familiares en los cuales necesitan apoyo para hacer obra social y la entrega pues de de las canastas que en este caso se ha avanzado con ellos en la parte del proyecto seguimos otras pequeñas actividades que se hace que a veces no son proyectos ejecutados pero son actividades que necesariamente influyen el uso de recursos de la institución y recursos de invención como por ejemplo el pago del seguro de la retroexcavadora delgada parroquial anciano que es obligatoriamente por ley que tenemos que hacer y tomar recursos de la parte de inversión nos cuesta en este caso en el 2020 1334.53 este valor siempre va variando en función al avalúo que le hacen año por año a la máquina la máquina se va deteriorando va depreciando su valor este valor también del seguro va bajando un poquito la siguiente actividad es la adquisición de una impresora para el carro parroquial anciano que se hizo la compra con recursos de inversión que necesitábamos en este caso la impresora nos costó 350 dólares pago de flentes y maniobras para la inversión aquí hacemos el pago concretamente de un vehículo para hacer las siguientes actividades trasladar diésel en este caso en el año anterior hicimos un contrato como les decía al inicio el diésel del año pasado tuvimos que comprarlo a precio más alto bajo la modal de catástrofe industrial eso significaba que nosotros teníamos que irlo a traer desde catamayo hasta que hacían para ello tuvimos que hacer un contrato y no con cualquier vehículo o no alguien que tal vez diga me voy a traerles gratis hacer un vehículo con un tanquero autorizado que tenga todos los permisos correspondientes para trasladar productos inflamables como los combustibles ello nos costaba un valor aproximado de 150 dólares desde desde catamayo hasta aquí porque traía para otros sectores también algo todavía nos nos traía un poco económico en todo el año invertimos el diésel 1630 solo en transporte del tanquero para poder hacer llegar el diésel aquí para nuestra máquina traslado para vocales a inspecciones de trabajo raramente cuando hay la necesidad se contrata un vehículo o a veces este vehículo también es utilizado para sacar a alguna persona que por situaciones de salud está un poco mal se colabora con alguien que pide para situaciones emergentes algún vehículo sin embargo está considerado en la partida de transporte los vocales los vocales muchos de ellos o casi todos en la mayoría de casos se trasladan por sus propios recursos al igual que yo como presidente sin embargo se ha considerado ahí un rubro y se ha ejecutado de 500 dólares pletes para llevar a arreglar llantas de nuestra máquina 370 dólares desde el amor hasta el taller y la igueta total ejecutado de transporte tenemos 2.500 dólares que hemos ejecutado en la partida de transporte cuentas por pagar del año 2019 pagadas en enero del 2020 tenemos este estos son dineros que en este caso quedaron pendientes de hacer pago como por ejemplo aportes al conagopare nacional el 1% y al conagopare de loja el 2% más bien a la inversa creo que es el valor este 447 ese valor corresponde a la última cuota de diciembre estos descuentos los hacen mes a mes y cuando en diciembre no nos entregaron el ministerio de finanzas no nos hizo el desembolso sino que lo hace en enero entonces en el mes de enero se hace automáticamente ese descuento y por eso pasa ya a ser parte del siguiente año hubo ese descuento en ese caso aporte a la contraloría del 5 por mil de la misma forma a toda la la alícuota que se llama de dinero que se que se en este caso se transfiere en enero le hacen todas las instituciones descuentos y hay que irlo tomando en cuenta total descuentos de dinero que se ha pagado 553 con 19 las actividades y gestiones realizadas que en la mayoría de casos ya no compromete recursos de la institución sin embargo nosotros como funcionarios mi persona y todos los vocales la secretaria hacemos actividades todos los días aparte y tenemos en este caso la obligación de también manifestar algunos de ellos es en este caso el año anterior que iniciamos con la problemática de la pandemia algunas de las actividades hicimos la conformación del COE parroquial que se llama el COPAE ya en términos legales parroquial para poder empezar a atender algunas emergencias o para hacer frente o para hacer prevención a algunas de las cosas que podían darse acá en la parroquia lo primero que se hizo la conformación del COE y la distribución de mesas técnicas de mesas temáticas de trabajo en las cuales se constituyó cuatro mesas temáticas de trabajo la primera era salud segunda seguridad la otra la de apoyo ayuda social y la tercera la mesa de educación en cada una de estas mesas cada uno de los compañeros vocales la estaban presidiendo eso también es un poco para tratar de distribuir un poco el trabajo entre todos los compañeros en este caso Hamilton Granda presidía la comisión de salud Celio Granda la comisión de seguridad conjuntamente con el teniente político y Diana Granda la de ayuda social y Milton Granda la de educación y más atrás de ellos hay muchas personas que en este caso estuvieron involucradas tendencia política los profesores los doctores y algunas personas más que en este caso conformaron el COE que era la instancia que nos reuníamos todas las semanas para ver qué medida tomamos o qué medida adoptamos para prevenir que el virus de ser posible llegar aquí a nuestra parroquia avancemos un poquito ahí teníamos algunas reuniones inclusive que se que se pudo concretar hasta con con el alcalde para ver algunas algunos acuerdos y compromisos actividades que se realizó fue la fumigación en diferentes sectores de la parroquia para la prevención ustedes nos estará estábamos un poco preocupados y desesperados que queríamos ponerle cerco al virus y no había cómo atrancarlo hacíamos controles en una vía cerramos algunas vías inclusive hacíamos desinfección con la tenencia política control y con la visita de los médicos a las personas que se sospechaba que ya estaban portando el virus por el tema de prevenir más no por el tema de no por la intención de tal vez difamar a alguna persona que tiene algún problema se hacía un control donde se hacía fumigación a todos los vehículos que ingresaban acá a la parroquia otra de las actividades que se hizo dentro de ese mismo contexto es la entrega de kits de víveres a algunas familias de acá del sector eso ya no fue dentro digamos de un proyecto como ustedes pueden ver no hay valores de dólares no mención voy a explicar un poquito dice en ese tema el Gado Municipal de Cuyango nos hizo la donación de 40 kits para poder entregar a las familias de aquí 40 kits de parte del Gado Municipal ellos también entregaron aparte por su cuenta otros más sin embargo estos 40 fueron entregados a nosotros como Gado Parroquial la Prefectura de Loja también nos hizo llegar 40 kits para poder distribuir aquí a las familias aquí en la parroquia la mancomunidad de las meliponas en ese caso también consiguió unos pequeños recursos y nos dio en materiales o en alimentos unos 30 kits para poder ayudarnos ahí y en este caso los integrantes de COE concretamente los que acordamos fuimos todo el personal del Gado Parroquial de Ciano más la tenencia política hicimos también un aporte económico voluntario para poder reunir otros 90 kits más entonces pudimos completar 200 kits y se los pudo distribuir a las personas que consideramos a veces que más podían tal vez estar necesitando fue alguna vez o más creo que se entregó otra actividad más que se ha avanzado es la ampliación y la estrada de un kilómetro del día de la escuela Cerro Verde hasta conventos con el apoyo del Gado Municipal del Cartón Puyamo aquí por ejemplo para lastrear una vía se necesita dinero y en este caso el Gado Parroquial Ciano aquí también no se menciona la inversión de dinero porque nosotros invertimos la que nosotros pudimos invertir o dar el apoyo es en el tema de la máquina del Gado Parroquial para hacer una ampliación de la vía aunque no es una vía de 6 ni de 8 sino de 4 metros de ancho hubo que hacer de mejoramientos con la maquinaria del Gado Parroquial también utilizamos una excavadora que teníamos en la mina del lastre que ya estuvo justificada con los otros proyectos por eso ya no se le pone un valor con esa misma máquina cargamos el lastre y con la máquina del Gado Parroquial me parece y el municipio en este caso nos apoyó con dos volquetas el rodillo y el tanquero para poder hacer esa actividad entonces podríamos decirle que esta obra se la consiguió más de gestión que en sí mismo con la inversión de recursos de la institución concretamente es la vía que va desde la escuela de Cerro Verde hasta la parte de conventos donde pasa por donde John Robles la señora Robles y don Gerardo Ordóñez aproximadamente o un kilómetro de extensión otras más actividades que también no influye ya el uso de recursos de la institución concretamente es este mediante alguna gestión que se realizó en el Mipro entre con el Gado Parroquial de Ciano se consiguió y se entregó 17 mil alevines a 38 beneficiarios en este caso ustedes recordarán del proyecto anterior que hablamos donde donde el Gado Parroquial invirtió 3 mil 300 dólares y les decíamos que habíamos tenido pensado hacerlo con el Mipro con el Gado de Puyanco a finales del año 2020 ya en este caso el Mipro dijo ahora si ya tengo a los alevines les entrego nosotros ya habíamos entregado a las personas que se tenían en la lista de ellos sin embargo hicimos rápidamente un levantamiento de información de otras personas que quedaron pendientes y se pudo hacer la entrega de estos alevines pero concretamente al no ser ya un proyecto con más recursos de la institución solamente se hizo la entrega en este caso de los alevines que se consiguió desde el Mipro en este caso fueron 17 mil alevines que vinieron en dos entregas en dos fechos diferentes una en un mes y el otro en el otro mes y se ven la emisión en este caso a 38 personas más que recibieron la otra actividad es la sesión solemne que como siempre tiene que ver con el aniversario de parroquialización el recuerdo de cuando se hizo parroquia en nuestro territorio dentro de ello en Magda hacer las fiestitas hacer la elección de la reina hacer la sesión solemne informar ciertas actividades que se vienen realizando y el año pasado por el tema de la pandemia no se pudo hacerlo de la manera que siempre ha sido tradicional sin embargo hicimos una sesión solemne aquí en esta reunión con la presencia de unos 20 personas creo que no nos podíamos reunir más por temas de seguridad se hizo la coronación en este caso de la reina de Isabel Isabel Granda que es la reina que el día de hoy pidió pues las debidas disculpas como activos de salud no pudo estar acompañándonos en esta reunión entonces Cindy Proud que era la reina anterior entregaba la corona e hicimos el nuevo cambio de elección de reina se hizo la transferencia hacia Isabel Granda se hizo la sesión solemne en la cual se hizo un informe de resumen de las actividades que se hace aquí en la parroquia y más que nada el tema de poder confirmar o ratificar nosotros como autoridades de elección popular del gobierno parroquial la disposición de poder seguir poniendo todo en nuestra parte para trabajar por el adelanto acá del territorio que representamos otras actividades más en coordinación ya con la tenencia política de Ciano que siempre hemos estado trabajando de la mano laboramos podríamos decir en el mismo local o casi somos una misma institución a pesar de tener personerías jurídicas diferentes elaboramos aquí mismo la tenencia política no dispone de recursos para ejecutar obra o para hacer convenios lamentablemente con el gran parroquial de Ciano sin embargo cuando hay la disposición de los representantes que llegan ahí o de los trabajadores de esa institución se puede articular pequeñas actividades para conseguir a veces resultados a favor de las personas con el compañero Nelson que era el teniente político anterior hemos venido trabajando en el tema de gestionar algunos equipos para las personas que se necesitan anteriormente cuando había una persona que necesitaba una silla teníamos que ir al municipio perdón al hospital de Alamor cuando había la desforzabilidad nos prestaban nos donaban ahora gracias a la gestión con don Nelson que hemos podido hacer conjuntamente hemos firmado algunos documentos para eso se pudo conseguir ya unas tres sillas de ruedas que son en este caso don Nelson también por la parte de él lo consideró así que sean propiedad de la parroquia y que sean administradas por el GAT parroquial o más específicamente por la unidad básica de rehabilitación que es un equipo que pertenece a la rehabilitación de las personas de acá de la parroquia cuando nosotros tengamos que salir a quedar en el inventario constante y las personas que llegan a administrar tienen que seguirlas utilizando seguirles dando buen uso estas sillas de ruedas para el servicio de la ciudadanía no se las regalan ni se las donan se las entrega hasta que las necesiten cuando una persona ya dice me rehabilité estoy bien la devuelve o lamentablemente en algunos casos fallecen también la devuelve entonces tenemos esas sillas ahí totalmente nuevas incluso si ha habido otra gestión de otra silla más para algún niño en Cuyango que se ha podido conseguir pero es así porque el niño es joven hubo la necesidad más bien de donarla directamente otra de las actividades que también con don Nelson en este caso inicialmente en el año 2015 si mal no recuerdo en el primer periodo que estuve yo iniciamos en alguna gestión de presentar unos documentos cuando con Vitalina que estaba a cargo de las personas con discapacidad de ingresar unos datos al Mirubi desde el 2015 a partir de esa fecha han pasado cinco años hasta el 2020 y recién en el 2020 se puede decir hubo la colaboración o el agrado de que pudiera por lo menos el gobierno nacional a través del Mirubi dotar acá para la parroquia a cinco familias que tengan su propia vivienda en este caso los beneficiarios era el señor Felipe Acevedo que tiene un niño especial que está en la parte de Quindal de Ciano la señora Rosa Granda que está en la cabecera parroquia de Ciano que también tiene el niño con discapacidad la señora Brenda Ovieda que es madre soltera de familia que no tenía en este caso vivienda que está en Cumbrevillas la señora Elvia Lizalde que tiene también discapacidad y vive con otras dos personas más creo que son hermanos de ellas que tienen discapacidad les construyeron una casita para que la utilicen en este caso las tres personas ella está en Ciano Nuevo y el señor Vicente Grande que es un padre de familia que no disponía de una casa y que tiene niños pequeñitos menores de edad que son en este caso vulnerables y que le consideraron para poderle dotar él está en coches entonces son las casitas es que el gran parroquial no ha puesto recursos la tenencia política no ha puesto recursos pero sí que hemos aportado al tema de estar facilitando documentos llevando la noticia acompañando a los técnicos traiendo yendo a loja averiguar cómo van las gestiones e inclusive se tiene otras otras cinco o seis personas más que están ya prácticamente aprobadas pero que no hay el dinero para construirlos ahora puede que en el 2020 22 23 o 24 les construyan es parte digamos del trabajo que tendríamos que hacer nosotros unas pequeñas actividades además se ha podido concentrar en este caso se ha tenido articulado con la entretenencia política policía para llevar los servicios a los domicilios de las personas vulnerables el gobierno parroquial de ese ano con tenencia política y policía hemos aportado en eso y el gobierno parroquial completamente ha aportado a través de la compañera de la comisión de asuntos sociales que es diana grata y con el apoyo de las compañeras que trabajan con las personas vulnerables en este caso vitalina mariela y lucía para ello hemos aportado en el cobro de bonos y pensiones en la ciudad de alamor y en traerles a sus domicilios todo el año anterior que ya tuvimos pandemia retiro de medicina de los pacientes hipertensos y los que la necesitan desde el puesto de salud deseano a la comunidad desde el seguro campesino a la comunidad en algunos casos desde Celica o desde Alamor hasta la comunidad apertura de cuentas en el Banco Ecuador eso se ha hecho trámites que inclusive los técnicos colaboraron desde el Banco Ecuador para venir aquí mismo a hacer la apertura de algunas personas para evitar de cierta forma el robo del bono para que el MIES les haga el depósito directamente a la cuenta y a personas indiscrupulosas les puedan apoderarse de sus bonos que les da el Estado en este caso pagos de luz en cada una de las salidas hasta la actualidad las compañeras técnicas todavía están recomendadas de cédulas y de hacer pagos de luz en Alamor porque algunas personas no es muy recomendable que salgan Alamor y en algunos casos algunos también no mismo quieren salir entonces se sigue apoyando todavía en estas actividades tenemos entonces ya avanzando ya la parte final de nuestro informe o el informe institucional el resumen en este caso total de gasto corriente ejecutado 60 mil dólares que es lo que hablábamos 60 mil 246,11 total de gasto de inversión 179 mil 118,05 centavos total de gastos ejecutados 239 mil 364,16 y total saldos que no se han podido ejecutar todavía en el 2020 y que son pasados o considerados que pasan al presente año 32 mil 45,78 entonces sumando todos estos valores en ese caso sumado todos los valores nos da el total de dinero que hemos administrado que en ese caso son 271 mil 409,94 en la parte del ejercicio económico del año 2020 tenemos creo que compañeros esas son todas las actividades que hemos hecho pues este más adelantito vamos a dar la oportunidad para que hagan alguna interrogación alguna pregunta respecto a los temas de mi parte pues a nombre del gobierno parroquial estoy agradecido de la sintonía de la presencia de la atención de ustedes vamos continuamente a seguir con el resto de orden del día planteado muchas gracias hemos escuchado el informe global de cuentas del gobierno parroquial de la sintonía a continuación cada uno de los locales a sí mismo nos va a brindar con su informe para ello vamos a invitar al señor Sergio Branda encargado de la comisión de vereda buenos días con todos ustedes bueno quisiera agradecerle al señor presidente por su por su intervención realmente fue muy muy claro también quisiera agradecer a los compañeros vocales a la compañera secretaria tesorera de la parroquial a la compañera secretaria de la tenencia política y a todos a las compañeras también que trabajan para el 10 y a todos y a todas que se encuentren aquí en esta sala generalmente yo quisiera agradecer a los compañeros por haberme nombrado la comisión de realidad donde hoy estamos entregando la rendición de cuentas y entre lo que yo hay hecho en el 2020 es primero de acuerdo a la comisión de realidad realizar la fiscalización del contrato de alquiler de maquinaria para el mantenimiento de la vía de alto de la cruz segundo fue designado como administrador del contrato de desfogasta inversa electrónica alquiler de maquinaria para el mantenimiento rutinario de las vías palmeritas con guerrilla de alto de la cruz ya lo veo y vallegoso como punto tres tengo acompañe a los trabajos que realizan la sacramadora del gran parroquial de Seattle limpieza de derrumbes y culetas de las diferentes vías de la parroquia Seattle cuatro entre otras actividades realizadas participé en las reuniones del juez paloquial y acompañé a la realización del control y desinfección de los espacios públicos de la prevención del COVID-19 quinto se realizó el desmonte de las vías de la parroquia Seattle conjuntamente con los compañeros vocales seis el mes de septiembre participé en la sesión solemne por cumplir un año más de paralelación de la parroquia Seattle y séptimo conjuntamente con los compañeros vocales acompañé a la entrega de kits alimenticios y canastas navideñas a los usuarios de los proyectos de discapacidad y genetología a los niños de la parroquia Seattle esto es lo que se ha ejecutado durante el año 2020 gracias compañeros de igual manera invitamos al compañero Milton Granda encargado de la comisión de producción para que haya conocido su informe de rendición de cuentas bueno compañeros como hemos escuchado el compañero Sergio Granda y el compañero Wilman Sánchez presidente de la junta parroquial de Ciano en cual especificó ya con montos y la inversión que se hizo durante el 2020 a mí me han asignado como vocal la comisión de producción en la cual ustedes fueron testigos de la gestión y de la inversión que se hizo en la junta parroquial de Ciano para beneficiar a más de 60 familias en la parroquia de Ciano en lo que respecta a la comisión de producción realizar seguimiento a la ejecución del proyecto apoyo a la gestión de la piscicultura de la parroquia de Ciano ahí ha venido unas imágenes que corresponden a la inspección y a la entrega de los aleviles segundo así mismo realizar la inspección del proyecto de la construcción de la biofábrica que se realizó la asociación PROCAP en el barrio Vallehermoso ustedes ya vieron las imágenes en la en y con Wilma ya lo presentó con el monto lo que se realizó en Vallehermoso tres de igual manera acompañé a los trabajos que se realizó con la maquinaria del GAP de Ciano en donde se realizó construcción de terraplemes y apertura de las trochas cuatro he participado en las diferentes actividades como son participación en las reuniones del COE parroquial acompañamiento en el control y fumigación de los vehículos que ingresan a la parroquia acompañamiento a la entrega de canajas navideñas quinto se acompañó a los trabajos de fumigación y del monte de las vías de la parroquia de Ciano sexto entre otras actividades realizadas se cumplió con las atribuciones que nos compete como vocales como son asistencia a todas las sesiones de junta convocadas por el presidente asistencia a las reuniones de la mancomunidad como vocal delegado de la junta cumplimiento en todas las comisiones representaciones que han designado a la junta parroquial compañeros esto es todo en base en la comisión de de producción muchísimas gracias seguidamente tenemos la intervención del señor Hamilton Granda encargado de la comisión de obras públicas bueno primeramente muy buenos días con todos ustedes compañeros les doy las gracias por estar aquí presentes y también las gracias a quien nos visita por vía online yo como comisión de obras públicas soy designado administrador del contrato mantenimiento de los espacios públicos de la parroquia de donde acompañé a los diferentes trabajos que se realizó con la persona elaborada en el proyecto en donde se realizó con migración de malezas de siervas de los parques casas comunales escuelas iglesias y puestos de salud de la parroquia es como ustedes ven nosotros andamos atrás de las limpiezas de cada institución como escuelas colegios este y puestos públicos también acompañé a Tamax que se realizó en el barrio de Puyango nuevo para la construcción del sistema de agua potable ahí también hicimos el seguimiento para para el agua potable de Puyango nuevo realicé el acompañamiento de trabajos con los retos coladores del garparroquial en donde se intervino en todas las vías de la parroquia eso se refiere que todas las parroquias perdón en todas las parroquias se ha hecho la limpieza de trochas de vías de primero y segundo orden así mismo como caro del gar hay participado en las diferentes reuniones convocadas como son reuniones de la junta parroquial reuniones del coye parroquial para tomar medidas para la prevención del coye asistir al acto de conmemoración de un año más de vida de la parroquialización de ese año acompañamiento la entrega de canastas a las personas que constan en los proyectos del sector vulnerable bueno compañeros este es mi informe creo que ya lo han escuchado los demás compañeros y el informe global de toda la parroquia el señor Wilman Sánchez presidente muchas gracias a continuación en el área de asuntos sociales me corresponde emitir el siguiente informe como primero apoyé la coordinación y seguimiento de los proyectos firmados con el MIE de los cuales son el proyecto de adulto mayor y el proyecto de discapacidad en donde colaboramos en la ejecución de cada una de las siguientes actividades aquí conjuntamente con las compañeras representantes de los proyectos Vitalina y Lucía hicimos un trabajo muy organizado para de esta manera resolver y solventar las necesidades de este sector entre ellos elaboramos y hice acompañamiento a la entrega de kits alimenticios que se los dio a los usuarios en tiempo de pandemia asimismo gracias al apoyo del teniente político y las compañeras del MIE los compañeros del parroquial deseando pudimos ayudar en el cobro de bonos y jubilaciones a las personas del sector vulnerable como ustedes saben el año pasado nos tocó un año muy crítico desde el mes de marzo ya comenzamos a sentir esta terrible pandemia que se dio a nivel mundial es por eso que acogiéndonos a la ley y por intermedio de nosotros ser trabajadores estar apoyándoles tomamos la decisión de colaborar en gran parte al sector vulnerable como nosotros trabajamos por ellos y para ellos nos vimos en la necesidad de ayudarles en este aspecto para que nuestros adultos mayores las personas con discapacidad no tengan que salir de sus hogares mediante la gestión asimismo aprovecho la oportunidad para agradecer al teniente político anterior don Nelson Granda que gracias a su apoyo y al apoyo de todos los compañeros se logró que las agencias del Ban Ecuador vinieran hasta aquí hasta nuestra parroquia para aperturar las cuentas para los bonos de las personas adultos mayores y personas con discapacidad ya que lamentablemente el año pasado se suscitaron bastantes cobros indebidos de los bonos hay gente que les cobraron sus bonitos la gente estaba apasionada por esto es por eso que tomamos la decisión e hicimos la gestión de poderles crear una cuentita para ellos para que de esta manera su bonito sea depositado de la misma manera gracias al apoyo del gobierno municipal de Puyango nos entregaron una semilla y con ello con las compañeras de la ayuda de mesa social que el año pasado se creó en base al COE parroquial hicimos kit de semillas para entregar a las personas más vulnerables de la parroquia de la parroquia de la parroquia de la parroquia de igual manera se acompañó a las visitas médicas a los usuarios tanto de los proyectos y de las personas que más necesitaban nuestro apoyo inclusive se colaboró con el transporte para los doctores de crío subcentro de salud para llegar con las medicinas hacia los sectores de igual manera colaboramos en la elaboración y acompañamiento de las entregas de canastas navideñas a todos los usuarios de los proyectos de la parroquia aquí así mismo contamos con el apoyo de nuestra reina de la parroquia de la parroquia de la parroquia de la parroquia la señorita Isabel los compañeros de la junta y las compañeras de los proyectos del día el año pasado por parte de la junta parroquial de Haciano y por parte de la unidad básica de rehabilitación se creó un proyecto de atención a adultos mayores en donde por ser parte del RAC parroquial y por ser miembro de la comisión de asuntos sociales colaboré en asistencia a personas adultos mayores que no pertenecían a proyectos del bien con esto se hizo reuniones talleres manualidades con ellos como adultos mayores de las comunidades donde los proyectos no alcanzaban tales como en la comunidad de Guajalanche Palmerita Lomoscura Puyango Cerro Verde y otras personas que no alcanzaban a estar dentro de los proyectos de igual manera hicimos reuniones con las compañeras de ayuda social en este caso que son la compañera Vitalina Lucía y la compañera Mariela con ellas nos enfrentamos a diferentes casos de ayuda en donde se realizó visitas y terapia en este caso la visitamos a la señora Delia Noaiza que lamentablemente sufrió un derrame cerebral que es de la comunidad del Alto de la Cruz con la compañera Mariela hicimos bastantes visitas para que ella la pudiera rehabilitar así mismo con las compañeras nos hicimos puño de fuerza para solicitar colaboración en cada una de las comunidades pidiendo un contingente económico para la gente para de esa manera poder ayudar a personas que en ese entonces padecían problemas de salud y afortunadamente tuvimos el apoyo de toda la gente nos colaboraron y pudimos llegar con un granito de arena a todas las personas así mismo participé en las reuniones del COE parroquial en las reuniones de la sesión solemne por aniversario de nuestra parroquia y dentro de las planificaciones de nuestros trabajos según el cronograma establecido en las sesiones de junta realicé el acompañamiento a los trabajos con la máquina de la retroexcavadora parroquial de Siam bueno eso es todo lo que puedo dar a conocer en base al informe del año dos mil veinte muchísimas gracias y bueno continuando con el evento les agradecemos la participación al señor presidente y a todos los vocales por haber invitado ese informe de recuentes de igual manera como cuarto punto tenemos una tribuna libre para escuchar las intervenciones de las personas que desean realizar alguna pregunta sobre este proceso para poderles conceder la palabra si alguna persona desea participar por favor a ver si le permite si si venga nomás acérquese por favor gracias bueno muy buenos días con todos primeramente por agradecerles el trabajo que han hecho ustedes aquí todos los que conforman con el carparroquial junto con el teniente político saliente pues que así mismo de la misma manera sigan haciendo transparentes estos informes cada año porque quienes asistimos acá a las reuniones nos vamos bien satisfechos al menos mi persona porque yo entiendo de lo que han trabajado y así se debería de ser en todas las comunidades yo represento aquí a la comunidad de ciano o también como la comunidad de cerro verde por ahí tengo familia también y como también me quiero dirigir aquí al señor Sergio Granda que es el comisionado de la de la vía mi petición es digamos en cuanto haya la máquina o por supuesto esto ya pasó por eso de la máquina como decir pero puede que venga la esa pescadora la motoniveladora en cuanto a eso quiero que cuando le toque comisionar a cualquiera de ustedes que les toque que quede eso rasanteadita toda esa tierra que queda por el otro lado donde hay el pendiente de los terrenos para que eso no quede ahí como un callejón cuando venga el invierno y eso se va del agua carretera abajo y perjudica allá a largo plazo perjudica recorriendo unos 200 o 500 metros perjudica y a veces solo es por ese motivo también que el agua sí puede ir entrando poco a poco y ir menorante o caudar en cuanto también a la misma realidad le hago la petición de parte de por un terrenito que tiene Yeli Jiménez y Caterine Cárdenas que son hermanas han hecho un desagüe en la vía del Cerro Verde y eso yo no supe no es de mi propiedad pero Caterine es como de mi propiedad porque es mi nieta ahí tiene un terrenito que no es no de ser ni una hectárea no de ser y dividido para las dos es muy poquito y ahí a pedido supongo de los señores de Cerro Verde o conventos han hecho un desagüe yendo aquí a mano izquierda esto perjudica al terrenito de ellas y a un terreno de un de Kilómer Jiménez grande han puesto un tubo y han hecho ese desagüe por ahí de la misma manera les pido que como lo han puesto lo quiten y dejen deshabilitados esos que no perjudiquen porque no es bueno o sea beneficiar a un algunas personas y perjudicar a otras eso nomás por mi parte muchísimas gracias muchas gracias tenemos en cuenta esas observaciones que nos han hecho notar alguien más de pronto desea participar bueno si no existe ninguna intervención vamos a proceder a cerrar este evento en donde nos invitamos a ponerse de pie por favor para escuchar las sagradas notas del himno de nuestra parroquia desean saludemos amoroso tu pueblo te aclama con vida y perciente emoción amoroso tu pueblo te aclama con vida y perciente emoción con tu río que y los peces con churco pollando en tu lima floresta es el valle a la cima un parroquia de barrazo color y en tu cielo reino y en tu marco y de luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!